Hola mis queridas y queridas Yu, bienvenidas de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo hoy os traigo unas compras de Mercadona es el primer vídeo creo que hago exclusivamente de compras de Mercadona he comprado siempre algún que otro maquillaje, compro cosas para casa pero un vídeo específico hablando de posibles productos porque no he probado una que me puedan gustar para el cabello o rostro, esto ya os digo que es en primicia para mí yo en cuanto a la cosmética de Mercadona no suelo utilizarla por mi tipo de piel, por mi patología y por mis necesidades no suelo utilizarla, sabéis que utilizo normalmente todo de desmor farmacia pero estuve bisteando la página de Mercadona y el nuevo catálogo y han sacado cosas que me parecen bastante interesantes digo pues vamos a ello entonces en primer lugar he comprado este perfume capilar es que me ha llamado mucho la atención, no sé, me parece muy gracioso su precio es de 2,50 euros, lo ponen como novedad yo digo cuando suba este vídeo, supongo que ya habréis visto miles de vídeos ¿cuánto trae aquí? trae 50 mil litros, dice que no engrasa sin efecto pelo mojado no reseca, aunque pone... bueno, lleva un emulsionador que es el alcohol de nat lleva agua, lleva aceite de castor, pantenol lleva fragancia y ácido cítrico vamos a probarlo en directo, no lo había abierto ni lo he olido o sea, lo he dejado una cagada y se lo tengo que regalar a alguien el bote me parece genial ¿y para qué quiero esto? porque muchas veces y sobre todo las que tenemos el vicio malo o con pasamos muchas horas fuera de casa a mí me gusta que me huela el cabello bien así que voy a ver qué tal el dispensador está bastante bien esto es plastiquito y huele muy bien huele muy fresquito, huele como a limpio por ahora me gusta vamos a ver qué tal luego ya se comporta en el cabello y ya os comentaré en un de estos de favoritos utilizados del momento ya hablaré qué tal oye, pero por 2,50 euros también otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención yo no sé si esto es nuevo o no yo lo he visto ahora y es un protector térmico del cabello y este cuesta 3 euros trae 200 mililitros o sea, un bote bastante generoso dice, me llamó la atención porque dice que protege el cabello hasta 230 grados cosa que me parece bien dice contra el calor de la plancha y el secador control del encrespamiento y la humedad contiene filtro UV por esas cosas ahí me llamó la atención y nada, pulverizar con el cabello húmedo y a ver qué tal el packaging también me parece muy curioso y ya os digo que por 3 euros vamos a probar normalmente los protectores que yo utilizo pues tienen un precio más elevado así que guay me ha llamado mucho la atención yo creo que nunca he comprado un shampoo y nada del cabello sabéis, mercadona pero como novedad han traído un montón de gamas de shampoo para volumen, para rizo, bueno, espuma un montón de cosas y a mí me ha llamado mucho la atención porque por fin el mercadona ha traído esta cama natural de cabello yo por lo menos lo anuncian como novedad trae 400 mililitros cosa que me parece muy bien el precio el precio de shampoo es de 1,95 así que 400 mililitros por 1,95 es muy baratejo dice que suavidad y brillo natural para todo tipo de cabello lleva extracto de tilo y aceite esenciales de salvia y cedro lleva un 97% sus ingredientes son de origen natural y leí aquí no sé por dónde pero leí que no contiene que lo que a mí me interesa ni sale ni sulfato de hecho es cierto porque lleva agua y luego lleva el sodio un poco sulfate ¿vale? y no lleva ningún tipo de pues eso ni de sodio ni de sulfato de los que resecan o pueden ser más irritantes así que ya probaré a ver qué tal no lo he olido os voy a hacerlo en directo el olor es como a cedro es muy herbal y ya os contaré a ver qué tal y la mascarilla no la cogí porque tengo un mogollón de mascarilla acondicionadores pero sí que me llamó la atención aunque yo tengo un aceite que me encanta que lo sigo siempre en favorito que es uno de Argan que huele genial de Vivalinda Europa y llevo con él como dos años pero quería ver este a ver qué trae trae 100 mililitros es decir es un serum natural pone aquí un tratamiento con el 97% de ingredientes de origen natural para dar suavidad y brillo al cabello lleva aceite esenciales de salvia y cedro de la misma gama y de aceite de avicinina y mantiene el cabello nutrido cuidado ayudando a sellar las puntas cosa que también oye sobre todo después del verano aquellas que tenéis el cabello más dañado teñido etcétera puede ser guay lo que yo no sé si esto pues dejará el cabello pues eso aceitoso o no ya os diré vamos a probarlo vamos a probarlo ya os diré nos vamos a probar la textura ah pues mira es como una tipo es un tipo cremita esto se puede utilizar tanto con el cabello húmedo como con el cabello seco y nada ya aprovechando esto ya está muy poquillo esto dura la vida y el olor es así como igual que el champú es como muy herbal muy bien me gusta como huele y a ver qué tal ya os contaré qué tal funciona cosas de higiene este producto lleva ya bastante tiempo de hecho creo que lo retiraron luego lo volvieron a traer y yo lo desconocía yo los albaliz que utilizo son los de farmacomfort porque son 100% algodón no utilizo la celulosa y porque sobre todo es muy irritante y bueno descubrí descubrí que todo el mundo lo sabría menos yo que existen en el mercadona además muy bien de precios si no recuerdo más cuesta 1,60 los normales son estos albaliz de 100% algodón traen 30 unidades 1,60 es mucho más baratejo que los que yo compraba de farmacomfort o sea los farmacomfort están súper bien pero su precio es como el doble ¿vale? entonces me prestaron me prestaron lo utilicé y oye me ha gustado mucho además el adhesivo que tiene y están estos normales que cuestan 1,60 y luego creo que los super costaban 1,95 por ahí así que está muy bien yo digo me ha gustado mucho este producto y yo que soy así dual o salva sleep que sean 100% algodón y respetuoso con nuestra zona íntima es bien otra cosa que he comprado que se lo vi a mi vecina y me pareció muy curioso bueno ¿quién no tiene ya gel hidroalcohólicos por doquier? yo tengo en todos lados o sea llevo por todos lados pero esta opción me gusta mucho y cuesta que lo tenía por aquí 1,80 son unas toallitas de hidroalcohólicos de al 75% y ¿cuántas traes? criatura mía que no lo pone aquí ah bueno va a ser reciclable y todo eso y trae 22 unidades pone aquí y ¿por qué quiero estas toallitas? pues mira por echarlo al bolso yo llevo algunos tubitos pero a veces tubito grande o lo que sea pues lleva aquí tu toallita para desinfectar las manos me parece curiosísimo y también las quiero para ponerlas en el coche aunque siempre llevo un botecito de gel hidroalcohólico pero ya os digo que esto para el bolso y para el coche lo voy a repartir entre César y yo y la verdad es que por el precio que tiene a ver es una pijadita porque cuesta 1,80 son 22 que más barato te sale si te compras el gel así tal cual de Fli Fli pero ya os digo para estas ocasiones puntuales yo creo que está muy cómodo y muy práctico acabando y he cogido una cosa de tratamiento del rostro he cogido esta novedad que son estas ampollitas se llaman Sensitive y me llamaron obviamente muchísimo la atención porque según la página web que lo veo aquí dice que es para pieles sensibles irritadas o reactivas es una solución en ampollas especialmente diseñada para cuidar la piel sensible con tendencia a rojecer alivia y calma repara la piel restaurante su equilibrio natural pone que que alivia la sequedad y la tirante disminuyendo las rojeces para una piel equilibrada apto para piel sensible principio activo lleva la niancidamida o vitamina B3 y la protege frente al sol y la polución ambiental con la vitamina B3 con acción hidratante refuerza la capa superficial de la piel la epidermis que eso es lo que siempre nos hace falta y dice que el extracto del árbol de incienso alivia el malestar de la piel alterada por su acción calmante la flor de azafrán cuida la piel disminuyendo las rojeces reduce el picor y aportando alivio y sensación de confort bueno pone aquí que podemos verter el producto aplicar sobre las zonas que tengamos enrojecidas y a ver que tal me llama mucho la atención dice que además lleva unos pigmentos pigmentos en verde que lo que hacen es camuflar también esta rojez aunque yo discrepo un poco porque es cierto que los correctores verde no camufla nuestra rojez al revés se vuelve como gris sacio pero bueno a mí no me gusta mucho el correcto verde lo utilicé en su día pero a mí no me hizo gran cosa pero ya os contaré a ver que tal a ver si es cierto que me alivia esa rojez y luego he comprado otra cosita que es una vaselina para los labios yo soy la tonta de la vaselina de los cacaos y se me están acabando algunas de mis ciclas digo voy a probar esta que viene este tarrito de aquí oye la vaselina es la de toda la vida hace esa acción de película dice que es perfumada huele a vaselina de toda la vida y a mí me encanta la vaselina porque realmente crea una una película en la piel que va súper bien además nos sirve también como fijador de las cejas por ejemplo a mí me encanta para un montón de cosas esto trae un montón y su precio de la vaselina me parece que era muy baratita era 1,60 la verdad que está bastante bien de hecho yo compré en farmacia porque cuando me dio una reacción en el cuerpo y en la cara el año pasado utilizo la la vaselina líquida se venden en farmacia súper barata creo que me costó 4 euros el bote y mantiene hidratación porque claro crea esa película maravilloso no sé si es vaselina o glicerina ahora lo que tengo creo que es vaselina líquida y ya por último bueno cogí dos cositas de maquillaje una tiene unas cuantas semanas de hecho ya lo he utilizado y me encanta y bueno sacaron esta colección ¿vale? de lápices lo sacaron este verano un montón de gente se la ha comprado hay de 3 o 4 colores diferentes yo cogí este verde marrón raruno son waterproof es que no sabe aquí mucho queda súper bonito queda súper bien y bueno su precio es de 2,50 euros y cogí el azul porque yo tengo una fijación con el azul luego no me pinto mucho con el azul pero son así como metalizados son waterproof es verdad que aguantan muy bien el ojo luego se desmaquilla muy bien y me gusta mucho este neon neon y bueno a ver si ahora que llega el otoño los días de frío y ya que estoy trabajando me apetece un poquito más maquillarme así que ya os iré comentando pero este que ya lo he utilizado me aguanta súper bien la verdad es que por 2,50 euros está genial nada mi you que esto ha sido esta mini compra ya os iré contando sobre todo por Instagram siempre digo las primeras impresiones luego ya lo iré diciendo por aquí a ver qué tal me ha parecido estos productillos o qué sensación me da porque la verdad es que está muy bien de precio alguno de ellos y ya os comentaré sobre todo ya os digo si queréis por Instagram seguirme pues mejor que mejor y como siempre os digo espero que hayáis echado un buen ratejo que si es así pues que me deis a un me gusta si cuando veis este vídeo ya habéis comprado alguna de las cositas y la habéis probado pues me dejáis algún comentario si queréis y como siempre os digo espero que seáis muy felices y nos vemos en el próximo vídeo mi you mua mua un me gusta